¿Qué ejercicios recomendaría para ganar velocidad de swing? Creo que es importante al principio decir que quizás la manera más fácil de ganar metros es mejorar un poco la calidad del momento de impacto, en qué parte de la cara estás dándole a la bola, estás encontrando el centro del palo. Si la estás dando en el centro, ¿qué relación tiene la cara del palo con la línea? Porque obviamente si la cara está muy abierta, muy cerrada, eso baja un poco la velocidad de la bola. Y entonces, si habéis optimizado el punto de impacto y la relación entre la cara y la línea, ¿qué ejercicios más se podrían llegar a hacer para intentar aumentar un poco la velocidad del swing? Entonces, uno de mis preferidos y que lo he hecho con muchos alumnos, pues con un palo de alineación se podría hacer incluso con un palo, una varilla sin cabeza. Y simplemente, como esto pesa relativamente poco, pues el alumno es capaz de moverlo con mucho más velocidad. Y lo que he visto es que si mueven este palo, si hacen swings, repiten los swings, y después con el palo en las manos, pues si se hace de forma regular, constante, pues a lo largo de los meses van cogiendo algunas millas más por hora. Entonces, eso sería uno de mis ejercicios. Otro ejercicio con un palo de verdad que me gusta mucho es en la transición, expresamente, sentándose excesivamente, el jugador se sienta encima, tiene casi toda la presión debajo del pie izquierdo, y para después acomodar el palo, el jugador está obligado a estirar las piernas para que pase el palo. Entonces, esto de aquí bajamos casi demasiado, y así ves el palo no va a pasar. Entonces, después tenemos que subir, subir para que pase el palo. Es importante entender que estos cambios de desplazamiento, cambios de presión, lo que están haciendo es facilitar la rotación, facilitar el aumento de la fuerza, las fuerzas aplicadas al palo, la posibilidad de utilizar más y de forma más eficiente el suelo, y así la generación de más velocidad en la cabeza del palo. Entonces, estos ejercicios, estoy aquí, me siento, me siento, me siento encima del pie izquierdo, la presión va hacia la izquierda, entonces aquí también me obliga a subir, a estirar la pierna, y así genero más velocidad desde el suelo, las fuerzas verticales. Esos son dos ejercicios que utilizo muy a menudo para intentar ganar algo de velocidad. Si el alumno, como he comentado al principio del vídeo, pues si el alumno ya más o menos está optimizando el momento de impacto. Obviamente con el driver, muy importante que la bola salga al ángulo adecuado de lanzamiento, porque si la bola sale excesivamente baja, pues es difícil optimizar el vuelo de la bola. Entonces, eso con la ayuda de TrackMan fácilmente se ve a qué ángulo sale la bola. Entonces, cosas como el ángulo de ataque, el material en sí, el palo, cuántos grados tiene el driver, qué flexibilidad tiene la varilla, etcétera, etcétera, que nos pueden ayudar a la hora de optimizar un poco el momento de impacto y así la distancia que se llega a conseguir. Muy bien, espero que esto ayude y os haya dado algunos ejercicios, algunas pistas para intentar mejorar un poco la velocidad del swing. Muy bien, muchas gracias. De aquí a poco estén de vuelta con vosotros. Y una vez más, gracias por ver los vídeos. Adiós. Adiós.